Porque tú eres la mujer que me puede explodir mi cáncer de amor Que tan mal me porte mi corazón que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo por culpa de tu amor Medicina de amor y vengo de ti Porque tú eres la mujer que me puede explodir mi cáncer de amor Otro año pasó muriendo hoy No lo olvides mi corazón ¿Quién me puede juro dándome tu amor? Música Si me dejan morir mi corazón No lo olvides mi corazón Que te cuidaré Que te guiaré Donde vaya mi amor Te guiaré Porque no guardo rencor En mi corazón En mi corazón Tu recuerdo de amor Me llevaré Me llevaré Y con él me consolaré Y quizás mi amor Feliz seré Medicina de amor Quiero de ti Quiero de ti Quiero de ti Porque tú eres la mujer Quiero de ti Y me puedes curar Mi cáncer Mi cáncer Mi cáncer Esta canción Va a dedicar especialmente para una mujer Una mujer que ha acabado con mi alma, con mi vida A esa yo le llamo mujer cobarde y traicionera Que no sabe valorar la vida del hombre Y quiere terminar de esa manera Música Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Música 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 Música